Les habla el padre Marcelo Cristiani de la institución de Almanutá y hoy 28 de agosto celebramos la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. El evangelio que leemos es de Mateo en el capítulo 23 de los versículos 13 al 22. Jesús habló diciendo, Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito y cuando lo han conseguido lo hacen dos veces más dignos de la ajena que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, Si se jura por el santuario el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también, Si se jura por el altar el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Durísimo este evangelio en que vemos a Jesús muy enojado, indignado, contra los fariseos y escribas, a los cuales lo llama hipócritas, ciegos, insensatos. Jesús, ¿por qué procede así, con tanto enojo y con tanta sinceridad y franqueza? Es precisamente por el amor que lo mueve, por un lado, por ese vínculo con Dios transparente y puro que Jesús quiere preservar de toda pantalla, máscara, buscando esa pureza de corazón y sinceridad. En primer lugar eso, cuidar el vínculo sagrado con el Señor, la intimidad transparente con el Señor. Y por otro lado ese enojo lo mueve el amor que le tiene a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros, al punto de haber llegado a dar la vida por cada uno de nosotros. Por lo cual el Señor Jesús se enoja con nosotros, pero no tanto para condenarnos, obviamente, sino para que tomemos conciencia y volvamos. Primer punto. Segundo punto. Con frecuencia este evangelio, por vaya a saber qué mecanismo de defensa, lo consideramos que se dirige a otro, al vecino, al compañero de trabajo, al líder político de vaya a saber qué nación que hace semejante cosa, siempre al otro. Ahora, uno pensando, bien podría decir, Jesús habló tan duro a un fariseo y a una escriba. ¿Por qué Jesús no se dirige a mí, a cada uno de nosotros, y me atrevo a sentarme en el banquillo de los acusados y recibir este enojo de Jesús hacia mi persona, denunciándome muchas veces esa hipocresía, esas seguridades que he ido edificando sin darme cuenta, donde está todo bien en mi vida de fe, donde con tres o cuatro elementos que cuido, que rezo, que soy medianamente generoso, está todo bien. Qué bien que nos hace experimentar en el fondo del alma, cuando por la palabra de Dios somos denunciados, cuando por algún referente moral, espiritual, sentimos que se nos dice algo fuerte, cuando por una desolación nos damos cuenta que estamos errando el camino, cuando una circunstancia cantada, y no la vemos, se nos viene abajo y nos denuncia que estábamos tan perdidos en la china en nuestra vida, y tomamos conciencia de que nos alejamos del Señor. Qué bien que nos hace esta denuncia de este Dios que es Padre, y que con frecuencia lo consideramos en el Hijo pródigo, como el Padre que espera amoroso, pero que también Jesús nos muestra ese otro rostro, el rostro a veces que nos quiere hacer tomar conciencia, llamarnos la atención, y por eso es fuerte en su denuncia. Qué bien que nos hace cuando se nos desarma el piso, cuando caemos en una especie de mareo, porque si el Señor me denuncia, pues entonces estoy en arenas movedizas, y necesariamente me sale del fondo del alma decirle a Jesús, como Pedro hace algunos domingos, Señor, sálvame, necesitamos ser rescatados por el Señor. Entonces, hoy queremos pedirle particularmente a San Agustín que de alguna forma, podríamos decir, fue denunciado ese hombre buscador en escuelas filosóficas, buscando esa verdad, pero se enganchaba en todo, y de alguna forma desde el fondo de su alma fue denunciado de que le estaba errando en su orientación, que de alguna forma por el llanto de Santa Mónica y por la intercesión de ella insistente, también se le cayó el piso y se vino abajo. De alguna forma por su obispo San Ambrosio, que le señaló el camino y no le pasó la mano por el lomo y lo denunció, San Agustín cae, reconoce su insinceridad y vuelve a esa pureza del corazón. Tarde te amé, hermosura tan antigua y nueva, te buscaba lejos de mí y tú estabas dentro de mí. Que María Santísima, la pura del corazón, nos enseñe a purificar esa amistad con el Señor que busca que nuestro corazón sea humilde, transparente y entregado y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.